Es su primera vez que son ministros y van aprendiendo en el camino. Y también van aprendiendo a congeniar o trabajar con el presidente, porque yo también tengo mi forma de ser, mi carácter, mi estilo de trabajo. Y entonces es cuestión de también adaptarnos. Lo importante es que yo respeto las opiniones, las recomendaciones de cada uno de los ministros de Estado y que las cosas las conversamos abiertamente, libremente en el Consejo de Ministros. Por eso a veces nuestros consejos de ministros son maratónicos, antipedagógicos, como yo les digo a ellos, pero que es bueno escuchar a los ministros. ¿Cuál es su estilo de trabajo? Me ha dado usted una inquietud. ¿En qué consiste? Porque en general la imagen que usted refleja es que es particularmente reservado. Últimamente está hablando un poco más, pero que... Yo tengo una rutina de trabajo y tengo un estilo de trabajo. En cuanto a mi rutina es normalmente desde las primeras horas de la mañana, duermo poco. Me acuesto a las 2, 3 de la mañana normalmente, es mi hora de descanso. Estoy desde temprano, desde las primeras horas de la mañana estoy ya con el teléfono, con el tema del... a través del teléfono, del chat, comunicándome con los ministros, con algunos gobiernos regionales cuando hay coyunturas importantes. Trato de llevar a mis hijas al colegio cuando lo puedo y si no Nadine lo hace. Y de allí entro a trabajar de frente, ¿no? En las mañanas dedico un poco de tiempo a pensar. Trato de no agendar mucho, no atiborrarme la agenda de la mañana con muchas reuniones para tener tiempo de pensar por dónde vamos. Y normalmente en las tardes y en las noches hago despacho. ¿Lee muchas noticias, lee muchos periódicos o más bien se hace un poco de lado? No, lo que tengo es en mi mesa de trabajo, pongo los periódicos, en una de las mesas que tengo en mi despacho pongo todos los periódicos, pongo todo eso, entonces veo, hago un repaso, un segundo repaso, porque en la mañana ya tengo las noticias en el teléfono, hago un segundo repaso, tengo los informes de inteligencia, los informes, ahí los tengo todos. Y lo que creo que es importante para el país, lo escarbo, y si no, llamo al responsable que me explique qué es lo que está pasando. Y si no estoy convencido, voy de frente yo mismo a ver qué está pasando. Mi estilo de trabajo es el diálogo. Hablo, me reúno con los poderes del Estado, a veces nos reunimos el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo juntos, a veces en esas reuniones participa el Fiscal de la Nación, o participa el Procurador de determinado sector, o el Contralor General de la República, para ver las cosas de esta manera. En su complejidad y amplitud. Pero fíjese que usted menciona algunos, un hecho importante, digamos, de reunión de múltiples poderes, sobre todo porque en verdad han surgido varios temas preocupantes. Primero, el argumento de decir, con este aumento del sueldo, en la práctica, aumento del sueldo de los congresistas, hay un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Usted mismo ha tenido expresiones que de alguna manera marcan una enmienda de plana. Y al mismo tiempo también una discusión muy fuerte entre el primer ministro y el Poder Judicial, que a su vez tiene otro tema, que es el de los sueldos y salarios con economía. En otras palabras, hay quienes temen que estemos caminando por una hegemonía, un hegemonismo del Ejecutivo en relación con los otros poderes. Y hay quienes hasta han recordado ese infausto abril de la época fujimorista. Siempre hay los tremendistas, los alarmistas, los que ven conspiraciones internacionales, mundiales, etc. No, acá lo que hay es, a ver, te lo pinto así, ¿no? Yo le abro las puertas a todos los alcaldes, a los gobiernos regionales. El 27 de diciembre, el cumpleaños de mi hijo, yo estaba trabajando con el gobierno regional de Pascua, con todos sus alcaldes, provinciales y distritales, haciendo integrar un enfoque sectorial de los diferentes ministerios, que son los sectores que administran el país, y los gobiernos regionales que le dan un enfoque territorialista al país. Son dos enfoques distintos y que nos muestran dos tipos de país. Eso es importante. En el tema de los poderes del Estado, yo no veo que haya una confrontación de los poderes del Estado. En el caso del Poder Judicial, ha habido una diferencia de opiniones sobre básicamente el tema salarial, los aumentos que pidió el Poder Judicial, que nosotros creemos que son atendibles y que deben resolverse esto a través del diálogo y la gradualidad. Eso lo hemos conversado con el doctor César San Martín, que considero que ha sido una gestión distinguida, sobresaliente en el Poder Judicial, y que considero que es un tipo honesto, transparente y franco. Y eso es lo que yo aprecio de él. Y en el caso del nuevo presidente del Poder Judicial, el doctor Mendoza, hemos conversado sobre este tema y vamos a nuevamente replantear cómo podemos reconocer el trabajo de los jueces bajo el concepto de rendimiento, bajo el concepto de gradualidad y también el concepto de que tienen que ser aumentos adecuados a la realidad del país. En el tema también del Poder Judicial, un tema que nosotros hemos demandado y lo he dicho públicamente, es que estamos en una lucha importante contra la inseguridad ciudadana, contra la corrupción, contra los delitos que se están dando. Este año, el 2013, o el próximo año que se viene ya, vamos a darle un mayor énfasis al tema de la seguridad, al tema de la lucha contra la corrupción, contra los delitos. Este primer año que ha pasado ha sido un tema de afianzamiento en los programas sociales, en temas sociales. Y lo que queremos es que ellos también colaboren en el sentido de no estar soltando a delincuentes, que después de un trabajo policial los capturan y se sueltan, o no estar dando medidas cautelares indiscriminadamente, que afectan la disciplina, afectan las instituciones, por ejemplo, las instituciones castrenses o policiales. En el tema del Poder Legislativo, yo he mostrado públicamente mi desacuerdo en ese tipo de aumento que se han dado los congresistas. más aún, hemos conversado esto con el presidente del Congreso, le he dado las razones por las cuales creo que la población no está de acuerdo, el Ejecutivo no está de acuerdo con eso. respetamos nosotros la separación o la independencia de los poderes y esperamos que el Poder Legislativo corrija esta situación de la manera más adecuada, de tal manera de no generar incertidumbres ni polarización ni enfrentamientos que nadie quiere. En relación con el Ejecutivo y el Legislativo, me permito preguntarle dos cosas. En primer lugar, si siente usted que la mayoría parlamentaria que es del Partido Nacionalista está respondiendo a las exigencias y necesidades de su propia administración y en segundo lugar, algo que la gente también se pregunta, dice, ¿por qué no hay gestos de aproximación del presidente hacia las bancadas o hacia los grupos políticos que llamaremos de oposición o simplemente en este momento neutrales? A ver, primero dentro, volviendo un poco al estilo, yo soy un poco reservado, no estoy saliendo todos los días en cámara, hay otro, cada presidente... Pero las cámaras lo persiguen, eso no es remedio. eso sí, pero trato de darle mayor solidez a la institución que es la presidencia de la República, que el presidente de la República no puede estar saliendo en cámaras a hablar sobre coyunturas que no corresponden al jefe de Estado. Por otro lado, mi forma de comunicación es una forma de comunicación directa. Yo ayer he estado en Moquegua y estaba hablando con la gente, ¿cuál es su problema? Yo mismo le recojo los papeles que me dan y comienzo a leer en el avión, en el carro, comienzo a leer de qué se trata y son casos puntuales que hay que ir resolviendo poco a poco. Escucho las demandas de la gente y me comunico con ellos. Esa es mi manera de comunicación directa que tengo con la población, no solamente a través de los medios de comunicación. Pero, en cuanto a las relaciones con las bancadas, nosotros tenemos coordinadores parlamentarios por sectores, que son los que normalmente se comunican con los congresistas. nosotros entendemos la dinámica del Congreso. Son bancadas en las cuales cada bancada tiene sus propios intereses, que obviamente tienen que ser subordinados al interés de la patria y que saludamos que muchos de estos casos han respondido así para dar determinadas reformas que van a mejorar el tema de educación o el tema de las fuerzas armadas o el tema de la reforma tributaria que hemos hecho y ojo que hoy día estamos cerrando el año con una presión tributaria superior al 16%. O sea, nos acercamos al anhelado 18%. Así es. Y es una meta que no se había alcanzado, esta es una meta histórica de los últimos 30 años. Ahora, nosotros mantenemos una relación cordial con todas las bancadas del Congreso. En algunos momentos me he reunido aquí con los voceros y también me he reunido aquí con los líderes de cada partido, con toditos, sin excepción, nos hemos reunido aquí en Palacio para conversar temas de Estado. Por ejemplo, el tema de la Haya ha sido un tema en el cual me he reunido con los voceros, me he reunido con los expresidentes para explicarles, para ponerlos al tanto, informarles. Eso lo vamos a abordar luego, presidente, me dicen que tenemos que hacer una pausa. En todo este recorrido nos debe conducir ahora a hacer un balance concreto de qué es lo que se ha podido realizar, qué es lo que no se ha podido realizar y qué es lo que de alguna manera se acelerará el próximo año. Hoy día aparecen varias columnas que también varias columnas periodísticas que nos dan un índice interesante en el sentido de decir ha habido todo un periodo de definición, de aprendizaje obviamente y estamos entrando a un momento de un mejor perfil presidencial por un lado y de un mejor perfil en la satisfacción de las urgencias sobre todo económicos sociales después de saber que andamos en economía bien. Le dejo planteado ese examen porque eso nos va a permitir después tocar ya cosas puntuales en qué hemos avanzado que es lo que la gente también necesita saber. Hacemos la pausa presidente.